La veía de la Lucía ¿Has visto mucho bailar Swim en Santiago? Ya ves pero esto también es una clase de cueca jajajajajajaj Me voy a crear ¿Dónde quieras mirar? ¿Dónde quieras? Mi ángulo Todos son tus ángulos Hola, ¿Cuál es su nombre? ¿Nombre? ¿Tenía saberlo? Hola Vamos a ver ¿Conocías la música Swim antes de venir a Santiago? Yo quería Zumba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!